Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos en la sabana de Bogotá. Yo quiero saludar hoy a todos los que han creído en su nombre allí en la iglesia de Cajicá Central, donde es pastor nuestro hermano Alex Pérez, a él, su esposa, su familia y a todas las damas de Orcas que hoy están pensando en las misiones, que el Señor Jesús les bendiga. Yo les quiero decir que aquí desde Buena Alemania la situación no sigue tan fácil como muchos saben, más hoy hay más de ciento treinta y cuatro mil infectados en el país y nuestra región es una de las es una de las más afectadas. Pero gracias al Señor que setenta y dos mil de estas ciento treinta y cuatro se están recuperando y el número de muertos se tiende a estancar. Pero de igual manera quiero informarles que la iglesia del Señor está bien, que la familia misionera, la familia blanca con él también. Eso sí, teniendo todas las los requerimientos del gobierno. Estamos teniendo los cultos virtuales como allá en Colombia también. Estamos teniendo toda la capacitación y la responsabilidad y estamos siendo guardados del Señor. Bueno, al principio tuvimos un susto con algunos hermanos, pero me comentaba un hermano que había sido llevado y le hicieron la prueba para ver si tenía el coronavirus. Y de pronto cuando le dijeron no, no, usted no tiene coronavirus. Usted lo que tiene es una bronquitis. Dice que él dijo gloria a Dios. Yo dije oiga, yo nunca había escuchado a alguien que por una bronquitis haya dado una alabanza al Señor. Pero es que una bronquitis es mucho mejor que lo que está pasando. Este hermano, gracias a Dios, se recuperó. Dios le ayudó también. Otra hermana también. Hay una hermana que trabaja en la salud. Ella también tuvo una situación similar. Ella dice testificando que ella no quería acostarse a dormir porque ella pensaba, dice, no, yo me acuesto a dormir y me voy, me muero. Pero la ganó el cansancio, el Señor la durmió y al otro día ya testifica que es completamente sana y está otra vez trabajando en el tema de salud. Ayúdenme a orar porque hay también dos simpatizantes que son enfermeras y la situación está difícil, difícil. Y bueno, a lo largo del país se siguen presentando estos casos, pero la iglesia sigue en victoria. Muchas personas y muchos alemanes están viniendo. Estamos ya esperando ya a un alemán ya preguntó cuándo el pastor me podrá bautizar. Quiere decir que se están tomando decisiones. Yo creo que viene un gran ayudamiento para la iglesia. Y ustedes son parte de esto, ya que hay la visión en Colombia, hay la visión en Colombia, está la oración en Colombia, está también el respaldo en todos los aspectos. Así que hoy tengo que decirles que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Quiero dejarles esta este versículo para ustedes. Dice en Isaías 43 que el Señor nos ha puesto nombre mío eres tú. Por eso no temas, porque yo te redimí. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Que el Señor Jesús me lo bendiga y me lo siga aguantando. ¡Gokse ne ois! ¡Auversen! Dios les bendiga hermanos. Les habla el misionero John Wilmer Lozada desde Tokio, aquí en la Tierra del Sol Naciente en Japón. Quiero saludar de manera especial a la hermosa congregación en Cajicá Central, a su pastor y a su familia. Desear que las ricas bendiciones del Señor siempre abunden en sus corazones. Para contarles que, bueno, estamos bien aquí en medio de la situación que se ha presentado en el mundo entero. La iglesia del Señor aquí, con sus cinco congregaciones, está viva hoy más que nunca. Estamos todos gozando de buena salud. Estamos gozosos en la presencia del Señor. Y estamos haciendo la labor a la que el Señor nos ha llamado, como es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Seguimos haciendo nuestro trabajo por las diferentes plataformas virtuales, digitales, como el Facebook, como online, como el Zoom, como Skype. Y bueno, llevando el mensaje de salvación, atendiendo a los amigos, atendiendo a los diferentes grupos, los jóvenes, los niños, las hermanas. Y aquí estamos trabajando. Japón es un país con una gran necesidad, 127 millones de habitantes, 38 millones de habitantes aquí en Tokio. Y bueno, estamos ubicados en el centro de Tokio. La sede se llama Shinjuku. Y aquí estamos siempre con un buen deseo de anunciar el poderoso mensaje del Evangelio. Les agradecemos sus oraciones. Las oraciones para que la obra siga siendo prosperada. Los japoneses adoran a Buda y adoran a los dioses del Shintoísmo. No conocen a Jesús. Así que tenemos una gran tarea evangelizadora y es que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Así que deseamos muchas bendiciones. Y una vez más reitero mis agradecimientos por sus oraciones en favor del desarrollo de la obra en este lugar. Un abrazo para todos. El Señor Jesús les bendiga a todos nuestros amados hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Cajicá Central. Un saludo especial a vuestro pastor y toda su familia. Les habla el misionero Ramiro Rattiva. Trabajamos aquí en la República de Francia, compañía de mi familia. Y queremos agradecer de todos ustedes sus oraciones. Queremos agradecer de cada uno de ustedes todo ese apoyo espiritual, material que siempre brindan a la obra misionera. Y bueno, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, no solo en Francia, sino en el mundo entero a causa de esta pandemia, tenemos que decirles que hoy estamos bien por la gracia del Señor Jesús. Él es el que nos ha guardado. Bueno, estamos aquí, la Iglesia en Francia está bien, gracias a Dios. Hasta el momento no tenemos hermanos que estén enfermos a causa del virus. A la fecha de hoy, miércoles 15 de abril, a las 20 horas 37 minutos. Gracias a Dios podemos decir que tenemos un parte de victoria. Y seguimos confiando en el Señor Jesús que nos guardará. Y también seguimos confiando en la obediencia de nuestros hermanos. Que acaten todas las normas, que se queden en casa, que nos estén exponiendo. Y bueno, yo creo que de eso también depende. Porque la promesa del Señor de cuidarnos y de sanarnos, aún si estamos enfermos, sigue vigente. Y aún, dice Él, que guiarnos más allá de la muerte. O sea que todas esas promesas son ciertas en nosotros. El Señor está con nosotros. Pero también debemos poner de nuestra parte. Agradezco a todos ustedes, mis hermanos, la preocupación que han tenido por la obra misionera en estos momentos. Y seguimos orando al Señor los unos por los otros. También aquí en Francia oramos por la obra en Colombia, por cada uno de nuestros pastores, sus familias y por cada congregación. Amada Iglesia, muchas gracias. No dejen de orar por nosotros, la hermana Mariluz. Marina es mi esposa. Mis hijas, Karen Viviana, Ana María, mi yerno, Steven Arias. Y por el niatecito que viene en camino también. Entonces les pedimos sus oraciones por nuestros pastores en las diferentes congregaciones, en las ciudades de Toulouse, en la ciudad de Lyon, en la ciudad de Marsella y aquí en la ciudad de París. Un abrazo para todos. El Señor Jesús les bendiga.